Pues continuamos aquí en Costa del Sol Televisión con el turismo Nuestra Industria. Por si ustedes han llegado tarde a nuestra cita, sepan que estamos analizando la situación del COVID-19 en base al impacto turístico con una de las instituciones con más solera, no solo a nivel local, nacional, sino también internacional, como es el Scal Club. ¿Les suena? Bueno, pues es nada más y nada menos que un colectivo, una entidad que se creara en París allá por el año 1932 y que en la Costa del Sol recala en 1958, existiendo 5 o 6 por entonces en nuestro país. Desde entonces, bueno, así lo ha dicho uno de nuestros invitados, del orden de 70 profesionales de los distintos ámbitos del turismo en este momento, pero han sido más y menos en estos 70 años de historia, pues han sido, digamos, una especie como de lupa, de observatorio turístico, no solo en la Costa del Sol, sino en cualquier otro lugar donde está implantado el Scal Club y ha servido precisamente para que los profesionales del sector tuvieran un foro, un lugar de encuentro para hablar de nuestra primera industria, en este caso del turismo. Les recuerdo que con nosotros se encuentra Juan Vázquez, que es presidente del Scal Club Internacional en Málaga, Costa del Sol, y también Daniel Yahweh, vocal de la institución y que hasta no hace mucho tiempo también era presidente de la misma. Si ustedes nos han seguido en nuestra primera parte, hemos hecho, pues bueno, un paseo histórico sobre la institución en sí del Scal Club y luego hemos ido aterrizando poco a poco en la situación de la crisis turística que nos afecta con motivo de la pandemia. Pero dada la experiencia que aquí se atesora, no solo ya por la entidad, sino también por la capacidad profesional de Juan Vázquez y de Daniel Yahweh, vamos a intentar, no sé, si mirar por un telescopio y acercarnos a posibles horizontes que hagan, no sé, de salida o de experimentos ante una situación histórica turística que hasta ahora nunca habíamos experimentado. Y digo yo, Juan y Daniel, ¿la crisis actual nos va a cambiar el modelo turístico? Pues yo creo que sí, que no lo va a cambiar por completo, pero sí lo va a cambiar en ciertos aspectos que podríamos llamar fundamentales. Es decir, creo que el modelo va a cambiar. Va a haber una parte del comportamiento del turista que va a seguir siendo el mismo y por tanto no estaremos hablando de una transformación del modelo rupturista con la época anterior, pero sí vamos a tener que adaptar a nuevas tendencias, a nuevos requerimientos y el que no se adapte pues posiblemente quedará fuera del mercado. Es decir, tendremos que dotar tanto a los establecimientos como al destino de medidas de seguridad y sobre todo saberlas vender, saber transmitir esa seguridad, que creo que es lo que nos ha faltado, una de las cosas que nos ha faltado en la primera etapa, ya lo decía Juan Molas, que era el haber vendido todo el esfuerzo que hicimos para garantizar la seguridad del turista al que recibíamos y que no supimos reflejarlo. Aunque supimos implementarlo, no supimos reflejarlo y ahí va a estar el kit. Aparte, que posiblemente del hilo o de la mano de esa seguridad se busquen otro tipo de actividades distintas a las que hoy se están demandando o se estaban demandando hasta hace un año o año y medio. Entonces, ahí creo que irá la evolución, no tanto en cambio del paradigma completo, pero sí en adaptarse a determinados aspectos que habrá que cubrir. Daniel, ¿quién tuviera una mirilla para mirar a través de ella por el horizonte e intuir por dónde pueden ir los nuevos modelos turísticos? ¿Cuál es tu impresión al respecto? Es muy complicado. La palabra que ahora predomina en todas las charlas es incertidumbre. Lo que dicen, ¿qué no sabemos? Primero, si el virus va a cambiar, sabemos que nosotros hemos cambiado ya. Lo que no sabemos es si el virus va a volver a cambiar y cosas que creemos que ya controlamos, más adelante habrá que enfrentarse a ella de otra forma. Como dice Juan, no solo va a cambiar la forma de hacer turismo, el virus está cambiando la forma de vivir y eso no cabe duda que hay que aprenderlo y no enfadarse porque ya no se pongan a hacer las cosas de antes, porque el recurso del pataleo no nos va a traer nada, simplemente eso, estar preparado y preparado para lo que venga y ser proactivo. No estar esperando a que los cambios se den, sino estar preparado para que cuando se den los cambios estar en primera fila preparados para enfrentarse a la nueva situación. Claro, lo que está claro, valga los dos veces claro que he dicho, y ya sería tres, es que la gente va a necesitar desahogar su modo vivendi, es decir, tener ocio, tener evasión, desconectar, cargar pilas, viajar, al menos en lo mental. Esto está, digamos, en una especie de tubo de ensayo donde no sabemos por dónde podemos salir. Lo importante es crear esos posibles modelos a modo experimental para que el personal, la humanidad, siga cambiando de aires por salud, es decir, no solo por una cuestión puramente existencial, sino porque turismo es al mismo tiempo salud y así siempre se ha puesto de manifiesto por el hecho de viajar y conocer mundo y cultura, lógicamente. No sé si desde vuestra organización, con la experiencia que atesoráis a través de vosotros, se invitaría ahora a hacer laboratorios, foros, jornadas de encuentro desde esa independencia que atesoráis para adivinar por dónde pueden surgir los nuevos modelos, adaptados a las circunstancias de cada sitio, porque evidentemente, a lo mejor, todos los modelos no van a ser estándares. Como puede recuperarse el turismo, si es que se recupera en China, o en Rusia, o en América, pues tendrá singularidades. Nosotros que estamos en la costa, no sé si conviene que estos posibles nuevos modelos que sirvan para adaptarnos a las nuevas circunstancias sociales que provoquen la pandemia, nosotros, como organismo, que no depende de ninguna institución, sino que sois profesionales puros y duros e independientes, podéis aportar algo a esta situación tan delicada que tenemos en estos momentos. A ver, el nuevo modelo, la nueva demanda, no la va a marcar el mercado, la va a marcar la ciencia. Y me explico lo que quiero decir. Desde el inicio de la pandemia, hay una consultora británica, GWI, que se dedica a hacer estudios de mercado genérico, y realizó cinco estudios distintos desde marzo a julio, sobre las tendencias de los distintos turistas para todos los países del mundo. Ya con la pandemia. Con la pandemia. La ciencia decía, en aquellos tiempos, y mantiene, que las medidas para prevenir el contagio eran medidas de distanciamiento social, mascarillas, geles hidroalcohólicos, mucha ventilación, en fin. ¿Y qué ponía de manifiesto las preferencias? Preguntado de usted, ¿qué miraría del destino? ¿Qué pediría en el destino? Y la mayoría decían, confío en un destino que me permita mantener el distanciamiento social, que me permita hacer actividades al aire libre, que cuando llegue a un establecimiento tenga a mi disposición geles hidroalcohólicos, mascarillas. Es decir, no necesitamos inventar nada. Es decir, la ciencia nos va a ir marcando cuáles son las pautas. Nosotros lo que tenemos es que adaptar el modelo para que dé respuesta a esas exigencias que la ciencia está imponiendo. Porque al final, nosotros no somos expertos en sanidad, ni somos expertos en ningún otro tipo de disciplina que no sea la turística. Y son los científicos los que nos llevan por el camino. Si ellos dicen que el virus se contagia a través del contacto y que la manera de prevenirlo es el distanciamiento, nosotros les vamos a hacer caso. Sí, pero perdóname, Juan. Por experiencias que se van acumulando en el tiempo, Arabia Saudí, país rico entre los ricos, como ha puesto ya una pica en Flandes, aunque en este caso sea en los Emiratos. Aquel que venga a hacer turismo le ponemos además la vacuna. Bueno, pero eso ya es la vacuna el último de los... Es decir, usted puede hacer turismo y le incluimos en el paquete turístico la vacuna. Pero eso es ya la oportunidad del negocio. Es decir, la ciencia te marca que una de las medidas para paliar, que no es la única medida, sino una más de las medidas que suma la prevención del contagio, es la vacuna. Por tanto, ellos han visto que en vez de poner el bote de gel hidroalcohólico y la mascarilla, pues ya te vacunas. Por eso digo, llega la ciencia, te dice lo que tienes que hacer y tú lo que haces es adaptar tu modelo de negocio para dar respuesta a esa demanda que tiene la ciencia. Por tanto, creo que desde el sector turístico lo que debemos hacer es mirar qué se está demandando, porque el público va a demandar lo que la ciencia le diga que tiene que demandar. El problema, perdón, Juan, y también te lo dejo, Daniel, es que hasta que la ciencia establezca en base a la experiencia esos cánones que son necesarios, el tema es cómo resistimos, cómo aguantamos. Ya llevamos un año y poco más y se aventura que, mira, Alemania, cómo se encuentra ahora, aunque esto va por barrios, esto va haciendo olas y nunca mejor dicho, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Estas inestabilidades, estas anormalidades, parece que se van a mantener en el horizonte. Entonces, al margen de que se establezcan modelos que ya veremos, el problema va a estar en resistir a que se establezcan esos modelos. ¿Nos vamos a morir en la orilla? ¿Vamos a morir nadando? Porque está claro que la situación no va a aguantar un año o dos años más, aguantarán los más poderosos, pero el segmento social de la industria turística, esa va a ir muriendo y ya de hecho está muriendo. Bueno, ahí no hay vacuna para aguantar. ¿Cómo resistiríamos, Daniel? Nada, ahí lo que queda es acudir a los entes públicos, a las administraciones para solicitar ayudas. Yo creo que las ayudas que han ido poniendo en el sector turístico han sido muy justitas y hacen falta más. Hay muchas empresas que sí, que los ERTE han estado muy bien, pero en el momento que ya te hacían pagar parte de los seguros sociales de esas personas y dices que con ingresos cero, aunque tenga que pagar uno de cien, es que no tengo nada con ingresos cero. Y las reservas, las pocas o muchas reservas que tienen las empresas, pues después de un año se van agotando. Entonces eso va a ser complicado y yo creo que está en manos de las administraciones el ayudar a que no nos ahoguemos en la orilla, sino que podamos llegar a tierra firme y una vez en tierra firme, pues ya empezar a crecer y a trabajar poco a poco. Juan, ¿cómo ves ese tránsito? Hombre, el tránsito lo veo complejo porque la anterior crisis, que era la crisis del ladrillo, tiró el turismo de la economía. Yo desde mis escasos conocimientos más allá del turismo, no veo que ningún sector esté tirando de la economía ni nacional ni mundial, pero vamos centrando en la nacional. Entonces nosotros tenemos un sector muy complejo porque el virus ataca precisamente a la relación, se transmite a través de las relaciones sociales y nosotros tenemos un modelo de negocio que está basado en relaciones sociales. Por tanto, nosotros no somos los que podemos tirar del carro. Alguien tendrá que tirar del carro y ayudarnos, igual que nosotros en su día ayudamos a otros sectores. Entonces lo que me preocupa es quién está tirando del carro, porque yo no veo a nadie. Y ahí es donde deberíamos centrar posiblemente los esfuerzos, porque cuando demos el pistoletazo de salida tenemos que estar allí, tiene que haber una industria allí, porque el turismo no es solo el destino, el turismo no es solo las empresas, el turismo es la suma del destino, de las empresas, de los profesionales. Si falla una de las piezas, no hay negocio, no hay turismo. Entonces alguien debe ayudar a que nos mantengamos. Y está claro que o tenemos un modelo auxiliar que nos ayude o caemos todos, porque con un 15% del PIB caemos todos. Entonces aquí no hay medias tintas. Entonces eso es lo que deberíamos centrarnos. Si no podemos desarrollar una actividad centrada en el contacto, desarrollemos otro tipo de actividades que no estén basadas en el contacto personal, pero que nos ayuden a paliar. Yo siempre lo pongo como una empresa de textil. Es decir, tengo un comercio de ropa y me llega al buen tiempo, y yo saco los bañadores y guardo los anoraks. Si resulta que el frío se alarga y yo me empecino en tener bañadores en el escaparate, no voy a vender nada. Tendré que sacar los anoraks que me ayuden a mantener el flujo de caja hasta que llegue el calor y pueda sacar los bañadores. Pues aquí creo que nos hemos empecinado en sacar los bañadores con frío. La verdad es que el momento es sumamente delicado, porque está el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar más? Con los confinamientos, con las situaciones de extrema seguridad que hay que mantenerlas, porque si no, cada vez que nos descuidamos, sobreviene el pico de la crisis. Sabemos, por otra parte, que la vacuna tiene su tiempo de caducidad. Dentro de un año, esa eficacia que puede tener la vacuna va a ir contrarrestándose. Evidentemente la ciencia va a dar respuesta. Lo importante es que dé respuesta en los tiempos oportunos. Y ahí, mientras tanto, el sector, la industria turística, tiene que flotar. Ya no digo navegar. Entonces, se imponen, no sé si desde las instancias nacionales o internacionales, que metamos en ese tubo de ensayo esa experiencia que hemos acumulado con los tiempos, pero esas otras intuiciones, posibilidades de salir adelante ante los nuevos modelos. Y ahí, no sé si estamos mirando más a salir del paso, a que la vacuna lo arregle todo, cosa que está por ver, que evidentemente es una situación de emergencia, pero no creo que sea la situación que nos dé un horizonte y un punto de salida que se consolide en el tiempo. A ver, uno de los problemas básicos que tenemos es que, precisamente, esa farta de certidumbre respecto de cuándo va a concluir esta pandemia, nos está obligando a llevar a situaciones que no son sostenibles. Es decir, las empresas estamos sacando de caja un dinero que no estamos ingresando. Totalmente. Entonces, esto de que a cero... Es cierto que el sistema público, la sociedad, los servicios sociales, se mantienen gracias a los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, sean empresarios o no los ciudadanos. Pero todo viene de lo mismo, ¿eh? Pero todo viene de lo mismo, exactamente. De fuentes de riqueza. De riqueza. O sea, entonces, es cierto que a lo mejor se programa ingreso cero, un gasto cero. Güey, si yo no puedo mantener mi gasto en impuestos cero, al menos facilíteme. Porque es que si no, corremos el riesgo de la quiebra. Y una vez que una empresa quiebra, ya no hay vuelta atrás. Claro. Y una vez que quiebre el sistema financiero de las empresas, el sistema público se resiente. Porque la sanidad, que estamos muy en boca, ¿no? Es que o sanidad o comercio. Mire usted, tenemos que preservar la salud. Pero tenga usted en cuenta que si no hay impuestos, no hay sistema público de salud. Totalmente. Entonces, tenemos que llegar a ese compromiso en el que sin poner en riesgo la salud, ni de los ciudadanos, ni de los turistas, movamos la economía. Y si no podemos mantenerla, como hemos dicho antes, en un sector en el que prima el contacto, pues tendremos que potenciar otro sector. Pero lo que no podemos es parar la máquina. Y el sector turístico en el que estamos hablando no se puede seguir exprimiendo a nivel de impuestos más de lo que ya está. Ya estamos. La pescailla que se puede morder la cola. Es que tenemos, no, no. Es que ya la cola ya se la ha comido. Ya se la ha comido, ¿no? Es que ya la cola se la ha comido. Porque estamos, todo el sistema de ayudas se montó, ERTE, créditos ICO, todo para una duración de la crisis estimada de un año, en la parte dura y salida de la crisis en los últimos, en el último mes de ese año. Pero estamos dando cuenta que esto ya va camino de año y medio, dos años. Ya las tesorerías no aguantan. Exacto. Porque es que ya estamos endeudados. Y ya no podemos volver a endeudar más. Claro. Una empresa ya con un crédito ICO concedido, con una hipoteca previa, no puede ir al banco a solicitar otro préstamo para poder pagar los impuestos. Claro. Además de que esta pandemia, como su nombre lo indica, no permite paraísos. Es decir, no hay lugares que estén al margen del contagio. Es decir, no podemos vivir bloqueados o aislados del mundo porque el mundo es integral, es social. Desde ahí que o todos avanzamos a la vez, con lo cual será mucho más lento. Esa recuperación de esa supuesta normalidad y así parece como si tendremos una salida medio-largo plazo. Hombre, corto desde luego no. No. Corto no. Tendremos una salida a medio-largo y depende de cómo lo hagamos. Si somos capaces de ponernos todos de acuerdo. Exacto. Esa es la otra parte. Uno de los principales problemas que tenemos es que no somos capaces de ponernos de acuerdo para salir todos a la vez y poner todos medidas comunes. Pero digo yo, y vamos a mirar un poco en positivo, que parece que a lo mejor esto también puede caer en la negatividad. Y mientras tanto, ¿cómo podemos mantenernos? Porque el tema es, el reto está en lograr el objetivo. Pero mientras que logremos ese objetivo, hay un mientras tanto. Mientras tanto, que nos permita, por un lado, bueno, ir poco a poco desarrollando el nuevo modelo que tengamos que generar. Pero que no sea todo lo lesivo que pueda parecer. Que no sea una ruptura, que sea una evolución. Entonces, evidentemente, hay que plantear estrategias. Estrategias de, ¿a dónde vamos? El problema es que, ¿a dónde vamos? ¿Cómo podemos, digamos, hacer posible, desde la experiencia del sector? Y lo digo porque, si alguien sabe de turismo, somos nosotros. La Costa del Sol, España. Y si alguien tiene que poner, a lo mejor, pues, ideas, experiencias, solvencias, porque somos punteros en la industria del turismo, tenemos que ser los que estamos aquí. Aunque nos digan que cada vez está más global. Sí, correcto, muy global. Pero, ¿dónde se cuecen las habas? Francia, Estados Unidos, no sé qué parte, España, Italia, y algún que otro país más que se me pueda quedar olvidado. ¿Cómo? ¿Cómo cocemos la olla? Para que, contando con esa experiencia, no dejemos de perder, pues, nuestro liderazgo. Porque buena parte del turismo de masa se inventó en España. Y qué decir en otros lugares. Esto nos puede hacer perder el liderazgo si no apostamos, si no arriesgamos, si no nos metemos en un laboratorio y, en base a esa experiencia que acumulamos, sigamos siendo la punta de lanza. ¿Cómo lo veis? Hombre, es cierto que tenemos que... Yo soy partidario de... Nadie nos va a arreglar el problema. No, no. Pero, vamos, yo soy partidario de que los experimenten caces con gaseosa, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que se experimenta, cuándo y cuándo. Lo que está claro es que el modelo, digamos, empresarial turístico lo tenemos que cambiar. Es decir, no podemos seguir haciendo la guerra cada empresa por nuestra cuenta. Tenemos que volver a un modelo de reducción de coste. Y la reducción de coste no va por otro camino que por la economía de escala. Es decir, nosotros que pertenecemos a empresas pequeñas no nos queda otra que unirnos. Es decir, tenemos que abaratar coste. Totalmente. Tenemos que abaratar coste. Eso está claro. Tenemos que ver la forma de traer a turistas de forma segura. Exacto. Pero no de masas. Eso quiere decir que vamos a tener que cambiar este modelo de turismo de grandes volúmenes por un turismo quizás más corto pero de mayor poder adquisitivo. Claro. Tenemos que hacer esa reconversión. Y nosotros en la Costa del Sol estamos capacitados para eso porque tenemos un turismo de mucha calidad. Exacto. O sea, tenemos una empresa de mucha calidad y ofrecemos un servicio de mucha calidad. Por tanto, tenemos que dejar este modelo turístico de los años 70 basado en el crecimiento cuantitativo y tenemos que buscar un crecimiento cualitativo. Claro. Eso es cierto que habrá empresas que no podrán soportarlo. Y a esas empresas como en cualquier sector hay que darle una reconversión. Claro. De hecho, se está hablando y posiblemente no sea la solución. Yo no veo que sea la solución. Quizás para hacerle un poco de estos hoteles que ahora se reconvierten en oficinas que... Miren ustedes, el hotel que no sea viable tendrá que cambiar y esa empresa se tendrá que dedicar a otra cosa relacionada con lo suyo. Pero hay que decírselo. Claro. Y el que dice un hotel, dice un restaurante, dice una empresa de ocio, tiene que reconvertir. Tenemos que aparatar costes, sí o sí, en todos los sentidos y tenemos que orquestar la forma y la existe, porque lo hicimos el verano pasado, de traer a turistas que puedan disfrutar del destino con condiciones de mínima probabilidad de contagio. Claro. Y también somos capaces de hacerlo porque tampoco vivimos en una zona donde no exista ni siquiera un triste arbolito. Tenemos una provincia maravillosa con mucho espacio natural, con mucho espacio de expansión. Tenemos la normativa que nos permite disfrutar de esos espacios sin caer en la insostenibilidad. Es un término contrario a lo de la sostenibilidad. Lo tenemos. También debemos relajar con nuestro punto de vista la normativa. Es decir, el mercado laboral nos está llevando por un camino que la legislación laboral no nos está permitiendo transitar. Esa es otra. Entonces nos tendremos que poner de acuerdo en el que preservando los derechos de todos los trabajadores el modelo se adapte a la nueva condición. Claro. Yo creo que, Daniel, el país que arriesgue aunque inicialmente tenga pérdidas y sea gravoso por un modelo turístico de futuro a tenor de la pandemia que se va a quedar un tiempo y si no luego vendrá otra porque esto ya parece que puede tomar carrerilla es el país que puede garantizar el turismo como una industria que equilibre su balance de pagos. Es decir, y a mí que me da la impresión de que en el caso español estamos esperanzados en que parece como si todo fuera a volver como antes. y yo creo que nuestros dirigentes los políticos que son los que para eso se les votan son cortoplacistas ¿por qué? Porque quieren soluciones inmediatas y en el caso del turismo el turismo no es un huevo que se echa a freír ni aquí vinieron los turistas de la noche a la mañana se empezó a sembrar lo hemos visto con vosotros cuando os instituisteis como entidad en Málaga décadas de los 50 de los 60 de los 70 hasta unos datos y unos balances sorprendentes que hacen que sea nuestra primera industria pero eso fue evolutivo y me da la impresión de que si no empezamos a trabajar sobre esos posibles nuevos modelos que se van a quedar me da la impresión de que a lo mejor la realidad va a tener que sentar a los políticos sobre los hechos que son incontestables y decir mira borrón y cuenta nueva o aprovechemos la experiencia que tenemos y la adaptemos a las nuevas circunstancias y yo creo que España está en un posicionamiento de adaptación mucho mejor por su riqueza por su experiencia porque tiene capacidad de maniobrar en adaptar esos cambios y yo no sé si el político no quiera arriesgar en esos cambios porque supone eso un quebranto supone unos perjuicios inmediatos pero es una apuesta por el futuro y si es como el que dice el que da primero da dos veces aunque tenga un riesgo y un costo y sea sostenible palabra que siempre y que se amortice en el tiempo o esto tú crees Daniel que con batices pensamos que va a ser como antes no está claro que como antes no va a ser lo que sí es verdad que en Costa del Sol tenemos aunque desde fuera pueda parecer para los que no estamos metidos en el día a día del turismo de que sí de que aquí hay que salir del sol y playa es que la oferta de Costa del Sol no es sol y playa es enorme es turismo deportivo cultural hoteles grandes hoteles pequeños apartamentos viviendas turísticas es decir que hay turismo para todo y si tenemos que prescindir de algo el destino va a seguir funcionando puesto que tiene otras muchas muchas cosas para ofrecer a los visitantes y en cuanto a los políticos lo que dice es que los políticos siempre parece que tienen más miedo de equivocarse que los propios empresarios que arriesgan su dinero y su patrimonio porque el rédito en votos de una equivocación gorda es enorme entonces sabemos que ellos van a ir siempre con más pies de plomo puesto que miran al corto plazo y el no equivocarse porque mañana hay unas elecciones y como me equivoqué hoy mañana pierdo mi puesto desde el sector profesional que para eso soy en el fondo una asociación el Scalc Club una entidad que forma parte de la historia del turismo pero en el fondo sois privados y eso es lo que os da solvencia en la historia y por eso os mantenéis con el prestigio como así es pero o desde las instancias privadas desde los profesionales o hacemos una especie como de congreso o foro o laboratorio y proponemos ideas de futuro para orquestar los nuevos modelos porque hasta ahora estáis escuchando algo desde las instancias oficiales y no oficiales sobre el nuevo modelo turístico que se puede implantar alguien está hablando sobre que la tortilla va a cambiar nadie todo el mundo está esperanzado al menos por los mensajes que se lanzan a ver que la vacuna no va a resolver el problema nosotros tenemos que llegar a un modelo de gobernanza nos guste o no entonces es cierto que desde la parte privada podemos unirnos proponer pero necesitamos la parte pública igual que la parte pública nos necesita nosotros parte privada y hasta que no entendamos eso y seamos capaces de engranarlo y que funcione no vamos a avanzar tanto un ejemplo como puso Daniel de cómo funciona el planificación y turismo costa del sol tenemos un ejemplo de gobernanza que funciona tenemos que exportarla tenemos que exportarla ese es el problema porque reuniones y foros privados tenemos continuamente porque la propia inquietud la propia necesidad nos hace unirnos el problema es que tenemos que llegar a una connivencia entre las dos partes porque nos guste o no nos guste quien gestiona el destino en la parte pública puede tener muchas ideas ideas muy buenas pero si la parte pública se para no funciona y al revés si no hay una empresa privada un sector privado que mueva la economía por muy bien gestionado que esté el destino desde la parte pública el destino turístico no va a funcionar entonces necesitamos esa parte y es posiblemente en la que se nos llene la boca pero no consigamos arrancar siempre hablamos de colaboración público-privada y todo va a ser muy bien y todo nos vamos a reunir pero a día de hoy la colaboración pública-privada es yo tengo una idea parte privada o parte pública y como me falta dinero voy a la otra parte para que me lo dé pero la idea es mía la gestiono yo no, no, esto no va a ser totalmente la verdad que el tema da para estar hablando largo y tendido para un congreso incluso donde gente experta en análisis sociales y económicos pues nos planteara posibles alternativas ante la incertidumbre que nos está que nos está invadiendo yo me quiero ir con un buen sabor de boca y lo hago tanto para ti Juan como para ti Daniel ¿cómo te gustaría que fuera este verano que tenemos en puerta? Esperanzador la palabra es esperanzador que nos dé que veamos la luz al final del túnel y que sepamos que empieza la recuperación hacia ese nuevo futuro pero que haya futuro que no sea sombrío que haya luz al fondo ahora mismo no hay ni siquiera luz nada Juan ¿cómo te gustaría que fuera este verano? pues yo comparto la reflexión que ha hecho Daniel y a mí me gustaría que este fuese el principio del fin y sinceramente creo que el principio del fin viene por el conocimiento y si algo tenemos en la Costa del Sol es conocimiento tenemos los mimbres para salir totalmente muy bien Juan Vázquez Daniel Yagüe miembros del Skal Club Internacional Málaga Costa del Sol mucha experiencia acumulan por entidad y por profesionalidad os agradezco vuestra presencia aquí con nosotros muchas gracias Francisco en poco tiempo volveremos a vernos a ver si lo que aquí hemos podido augurar pueda tener cierto rumbo y que el futuro en positivo se vea para bien de nuestra primera industria con los cambios que tengan que hacerse pero que sigan siendo nuestra primera industria y es que si hay industria que puede cambiar y que cambie el mundo es el turismo y que decir de la Costa del Sol gracias Juan gracias Daniel muchas gracias a todos ustedes hasta la próxima semana seguiremos aquí compartiendo el turismo nuestra industria de la Costa del Sol Gracias por ver el video